bienvenidos a la iglesia palabra viva nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de dios que es jesús isaías capítulo 1 versículo 1 en adelante visión de isaías hijo de amos la cual vio acerca de judá y jerusalén en días de usías jotam acas y ezequías reyes de judá oíd cielos y escucha tu tierra porque habla jehová críe hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento o gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravados dejaron a jehová provocaron la ira al santo de israel se volvieron atrás porque queréis ser castigados aún todavía os rebelaréis toda cabeza está enferma y todo corazón doliente desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida hinchazón y podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite vuestra tierra está destruida vuestras ciudades puestas a fuego vuestra tierra delante de vosotros comidas por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños y queda la hija de sion como enramada en viña y como cabaña en melonar como ciudad asolada si jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como sodoma fuéramos y semejantes a gomorra los príncipes de sodoma oír la palabra de jehová escuchar la ley de nuestro dios pueblo de gomorra para qué me sirve dice jehová la multitud de vuestros sacrificios hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos no quiero sangre de bueyes ni de ovejas ni de machos cabríos quien demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios no me traigáis más van a ofrenda el incienso me es abominación luna nueva y día de reposo el convocar asambleas no lo puedo sufrir son iniquidad vuestras fiestas solemnes vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma me son gravosas cansado estoy de soportarlas cuando extendáis vuestras manos yo esconderé de vosotros mis ojos asimismo cuando multipliqueis la oración yo no oiré llenas están de sangre vuestras manos lavados y limpiados quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos dejad de hacer lo malo aprende a hacer el bien buscar el juicio restituir al agraviado hacer justicia al huérfano amparada la viuda venid luego dice jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana si quisieres y oyeres comeréis el bien de la tierra si no quisieres y fueres rebeldes seréis consumidos a espada porque la boca de jehová lo ha dicho como te has convertido en ramera o ciudad fiel llena estuvo de justicia en ella habitó la equidad pero ahora los homicidas tu plata se ha convertido en escorias tu vino está mezclado con agua tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones todos aman el soborno y van tras las recompensas no hacen justicia al huérfano ni llegan a ellos las causas de la viuda por tanto dice el señor jehová de los ejércitos el fuerte de israel ea tomaré satisfacción de mis enemigos me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes entonces te llamarán ciudad de justicia ciudad fiel si aún será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a jehová serán consumidos entonces os asvergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le falta agua y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu y que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió el propósito de la palabra es que lo conozcamos y conociéndolo conociendo su voluntad nosotros decidamos acercarnos a él para encontrar la vida clamemos por nuestros espíritus Padre Celestial nosotros estamos aquí reunidos en tu nombre porque anhelamos tu palabra deseamos Señor nosotros queremos ser de tus ovejas escuchar tu voz Señor seguirte Padre Celestial ayúdanos quita toda la dureza quita todo el encallecimiento de nuestros oídos destapa nuestros oídos Señor permítenos ver con nuestros ojos permítenos recibir tu palabra en nuestro corazón como nos gritabas hace dos semanas que no endurezcamos más nuestros corazones Señor ayúdanos Señor para oír tu voz bendícenos te lo pedimos en el nombre de Jesús amén les he contado que el libro Isaías es un libro tan tan importante si en los evangelios el mejor es Juan de todo el antiguo testamento lo mejor es Isaías en mi en mi parecer además Isaías no fue un profeta de un día no hubo profetas de un día que profetizaron y chao no el duró durante el reinado de todos estos reyes o sea más o menos 40 años predito dando profecía en diferentes momentos Dios lo tomó y él le dio profecía a cada rey a Usías, Jotam, Acas, Ezequías lea en la casa ahí las porciones que tiene el versículo 1 de Isaías o sea segunda de reyes segunda de crónicas cada parte ahí hay varios varios lugares en donde está hablando de estos reyes y la situación de Israel si usted se da cuenta de la situación de Judá en este momento cuando comienza Isaías a hablar Judá está en el mejor momento de su vida el crecimiento económico ha sido de 3.5 sí pero para quién para Luis Carlos Salmiento Angulo para los dueños de los bancos mientras el resto de la gente está muriendo en los hospitales los ancianos asesinados por las EPS mientras los dueños de las EPS están jugando golf en Kuala Lumpur los bebés asesinados en los hospitales hay más bebés asesinados hoy que lo que hicieron el ejército hace unos días con las bombas y usted dónde está escuchando la voz de los de las iglesias que han tomado los escaños en la política dónde está la voz de los senadores cristianos dónde está la voz de los concejales cristianos dónde está la voz de los que están ellos no hablan al contrario ellos se asocian con los malvados para cubrirle sus maldades estoy hablando de política o estoy hablando de la biblia pues como usted me está mirando mal por hablar de política por favor lea Isaías capítulo 23 versículo 23 lea a ver si estamos hablando de algo es que la biblia vuelve y se repite todo porque lo que está mostrando es el corazón del hombre y lo que está mostrando es la enfermedad en la que está la iglesia de Jesucristo alguien que lea en una versión actual en nueva versión internacional o en la biblia al día atrás ella está tus gobernantes son rebeldes y amigos de los delincuentes todos ellos desean sobornos y quieren regalos ninguno defiende los derechos de los huérfanos ni la causa de las viudas hay una y una más dura esta está demasiado blandita esa versión porque la palabra prevaricar torcer el derecho para su beneficio y dice ahí tus príncipes prevaricadores y compañeros de que de ladrones no ve que se asocian con ellos pero quien se asocia con ellos la iglesia todos aman las coimas todos aman aman el sebelle por debajo de la mesa cambian los votos de las iglesias por puestos en los organismos públicos pero no para mejorar los organismos públicos usted ha visto que los organismos públicos que están en manos de los cristianos sean mejores son peores peor ladrón no ve que la biblia habla de eso dice cuando veáis la abominación desoladora en el lugar donde no debe de estar o sea que los del mundo sean malos vaya y venga eso está perfecto porque el mundo entero está bajo el maligno pero cuando es la iglesia o sea cuando la abominación desoladora está dentro de la iglesia entienda el fin está cerca es inconcebible es inconcebible el estado de la iglesia es inconcebible mire lo que está diciendo Dios este capítulo 1 de Isaías es una queja de Dios a quien a la iglesia le dice tú eres una ciudad tú eras una ciudad fiel y te has convertido en una ramera eres semejante a Sodoma y a Gomorra es Dios quejándose reclamando a la iglesia y le dice a la iglesia sabe que estoy harto de su religión ustedes vienen y cantan y dicen que son cristianos pero su corazón está que lejos de mí este pueblo con sus labios me honra pero la gente en la iglesia está cometiendo cosas peores que los del mundo no ve que ya la gente del mundo ni siquiera quiere contratar a los cristianos porque son ladrones mentirosos estafadores incumplidos no ve que vienen las niñas a la iglesia y los jóvenes están tratando de seducirlas o también lo contrario no ve que los que defienden las causas de las viudas y de los huérfanos en la política no son los cristianos sino los que son los menos creyentes o sea se supone que la izquierda está que no creen pero son los que defienden las causas de los desamparados qué ha pasado con la iglesia en dónde está la iglesia porque la iglesia dejó de ser sal qué pasa si la sal deja de salar dijo será con qué será salada la tierra será hollada por los hombres la iglesia ahora es una burla de los hombres todo el mundo dice la iglesia la iglesia es una cueva de ladrones entonces si el señor volviera ay no no hable así de los siervos de Dios no así lo habla la Biblia miren lo que le está diciendo ahí en el versículo en el versículo cuando dice que hoy hay un misad versículo 12 ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí? ¿para qué? para hollar mis atos, para pisotearnos usted entiende que estamos en el último tiempo usted cree que todos los desórdenes sociales son productos de maduro ni se cree son los que manejan este mundo, las élites que también están siendo engañadas por Satanás porque a ellos les va a dar de su propio caldo le hace la Biblia, yo le hago el spoiler de la historia universal le hace Apocalipsis y sepa cómo va a terminar la cosa bueno, como usted no le crea la Biblia por lo menos vease un capítulo de Black Mirror la cosa es súper gente yo me gozo también porque yo sé que a esos chiquitos les va a tocar la mejor época de la iglesia cuando haya que dar la vida, cuando haya que morir cuando haya que volver a cesar a Conor y estar ahí a los Terminators espirituales claro, no va a ser con armas físicas porque las armas de nuestra milicia no son carnales pero sepa, la esposa del Señor la iglesia, la luna se va a vestir de rojo o sea, de sangre y nosotros, imagínense si usted en el confort tiene una tibieza espiritual tiene una religión si usted solamente viene el domingo a sentarse y después sale a decir sería mejor servir a Satanás porque Dios no me hace lo que yo quiero pero sabe que Dios no miente si usted estuviera buscando en primer lugar el reino de Dios y su justicia todo sería añadido Dios no miente jamás a mentir mire su palabra estamos leyendo Isaías 750 años antes de Cristo no estamos leyendo el informe de la Contraloría sobre el Congreso porque la Contraloría no va a hacer ese informe nosotros estamos leyendo es la palabra mire esa actualidad de la palabra pero como sabía Isaías lo que le iba a pasar a la iglesia que iba a estar con los gobernadores haciendo prevaricación y siendo compañera de ladrones donde aman el soborno y la recompensa si no hacen justicia al huérfano ni llegan la causa de la viuda ¿dónde? ¿cuándo fue que los pastores comenzaron a adorar el dinero a mamón? y entonces todos están buscando es como quitarle a la gente esquilmarle a las ovejas hasta el... mejor dicho dice creo que es en Jeremías que le arrancan no solamente la lana sino hasta la lana con la piel para quedarse con todo y nadie dice nada y no, no, no no hable de los siervos del Señor no, no hable de los siervos del Señor yo le hablo de lo que dice la Biblia ¿sí? usted sabe que yo soy como Mark Simpson que busco groserías en la Biblia para decirles peor que perros que se volvieron al vómito peor que cerdos que volvieron a revolcarse con el cielo perros mutiladores del cuerpo falsos obreros una persona me dijo ay no, no diga no diga hienas le dije bueno entonces voy a decir lo que dice la Biblia y le despaché una cantidad de groserías bíblicas prostitutas vacas de bazán fornicarios mejor dicho perros revolcados en el vómito le dijo ¿qué quiere? ¿el evangelio de Barney? si usted sabe que Barney es el hermano delicado de Godzilla y en eso convirtieron el evangelio el evangelio es abacho, abacho y no te preocupes de sufrir y la gente está buscando eso en las iglesias clubes clubes de de apachamiento pero nunca fue así en la Biblia estamos en el momento más oscuro y también más hermoso de la iglesia porque cuando está más oscura la oscuridad es cuando la luz brilla con más fuerza si Dios no hubiera guardado un pequeño remanente como Sodoma y como Gomorra vendríamos así no sé si usted escuchó el grito que nos dio el Señor hace dos semanas vamos escuchémoslo otra vez dejemos que que Cristian nos siga predicando sin duda es la mejor predica que hemos escuchado en toda la vida en esta iglesia tienen que predicarnos otra vez Hebreos capítulo 3 versículo 12 y yo sé yo sé como dice el apóstol Pablo me ha hecho su enemigo por decirle la verdad no me interesa no me interesa yo quiero muchísimo a la iglesia pero si usted me mira mal no me interesa usted no sabe lo que yo estoy orando por México si ganamos a los mexicas para Cristo ellos ganarán a Estados Unidos para Cristo usted no sabe la influencia Donald Trump está embarrado del susto por eso el muro por eso está mandando todas las hordas de centroamericanos a México a fregar más México México es una potencia México es un país impresionante pero como aquí todos los recursos están en las manos del 3% como aquí mientras la gente muere de hambre mientras hay gente que tiene que trabajar no porque le paguen salario sino porque los dejen cobrar una propina y no pueden cobrarla ni siquiera directamente esto que hay no es lo que me quiera no es como aquí que ya viene la propina en la factura es ilegal pero es legal porque no hay que aquí todo es legal suben en el agua es legal suben en la basura y llegan a todo de basura y es legal la contraloría no hay contraloría no hay fiscalía no hay entes de control los entes de control del gobierno la justicia está en manos de prevaricadores pero yo no me afano no ve que está escrito 750 años antes pero lo que me afana es la iglesia porque en la iglesia está toda la abominación desoladora la iglesia está dormida y la gente está pensando que como si el señor no viniera hoy la predica lo que estamos aprendiendo de Dios es que Dios no puede ser burlado eso dicen gálatas no es rey yo le dije la vez pasada al menos como los alcohólicos o antes que los alcohólicos el paso anterior si no puede con el primer paso por lo menos el paso anterior el primer paso para un alcohólico es decir soy alcohólico y sabe que el alcoholismo no tiene una persona que quiero mucho le dije sabes que yo creo que tú eres alcohólica porque ella se tomaba un traguillo e inmediatamente se desconectaba y terminaba es que por eso no damos la santa cena con alcohol aquí con vino de verdad porque para un alcohólico un traguillo uno lo saca lo bota usted como no es alcohólico no entiende eso eso lo entiende solamente un alcohólico si es como cuando alguien tiene depresión y dicen ay pues no se deprima no es una enfermedad es una situación dura es una situación grave tiene un componente espiritual tiene un componente físico tiene un componente del alma y esas tres cosas se vuelven a una persona pero el alcohólico si no reconoce que es alcohólico no hay nada que hacer necesita reconocer y la familia del alcohólico llegan y dicen ay venga y nos tomamos unos traguitos vamos a celebrar la navidad no viejo si hay un alcohólico en la familia ¿sabe qué? juguito de naranja vía natilla puñuelos pare de contar vaya escondan el trago en el baño para allá en el baño hay un vinito para que se lo tome no le vaya a decir al alcohólico de verdad ellos no pueden ni olerlo y la familia no le importa ay es que tiene malos tragos no la persona tiene un lío durísimo y usted no sabe la lucha de un alcohólico pero si no reconoce que es alcohólico no hay nada que hacer yo le dije la vez pasada al menos un paso anterior dígale a Dios Señor yo reconozco que ni siquiera puedo reconocer mi pecado yo reconozco que ni siquiera puedo reconocer ayúdame ¿sabe exacto que hace Dios? mire como dice es que es demasiado bueno ya volvemos a Hebreos pero mire como dicen Isaías otra vez ya volvemos a Hebreos nos hemos olvidado Hebreos capítulo 18 Isaías perdón Isaías venid luego dice Jehová y estemos a cuentas si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana si quisieres y oyeréis comeréis el bien de la tierra si usted quiere y oye no basta con querer es necesario morir no basta eso fue lo que nos gritó hace dos semanas el Señor no lo gritó una persona me llamó y me dijo ay ese cristian es que él tiene algo especial yo le decía si es sordo mudo no, no, no algo especial en el espíritu le dije ay usted no entendió no entendió la predica que el espíritu de Dios está sobre todo aquel que quiere abrirle la puerta no importa la condición me encantó porque cristian estábamos hablando de cristian y él habla en lenguas de modo que no pudo imitarlo porque jamás las ha escuchado eso es una prueba de que es verdad porque hay gente como habla en lenguas yo le conté del bobo ese que oraba ananibaboye ananibaboye y usted que está haciendo orando en lenguas dije no eso es en coreano se está orando en coreano los coreanos dicen ananibaboye significa padre nuestro usted no está orando en lenguas está imitando está imitando pero entiende que cristian no puede imitar él es sordo profundo jamás había escuchado las lenguas pero él habló es la promesa del padre para todo aquel que quiere pero no ve que usted está en su pecado en su pecado no está hablando de conducta ni siquiera sino en el pecado grave que usted no quiere entregarle su vida a Dios pero si se queja y dice de en vano le hemos servido es que no quiero adelantarme a más de Isaías pero dice así en vano es servirle al Señor pero ni siquiera le ha servido viejo sea consciente con lo mínimo con lo que tendría no ni siquiera estamos fregados encontré con mi amigo de la juventud chiquitos o sea siete años fuimos compañeros del colegio y vino de Medellín a algo entonces me llamó y nos vimos yo no tenía tiempo tenía miles de cosas que hacer pero yo dije ay bueno tengo que predicarle el evangelio porque por este sinvergüenza he orado entonces me vi con él y entonces yo le dije ¿usted cree en Dios? yo le dije sí claro ¿y usted cree que hay vida eterna? yo le dije no mi hermano usted es el más pelotudo de todas las personas yo le dije con la grosería pelotudo en Colombia no es grosería significa tonto le dije ¿cómo así? ¿usted cree en Dios? pero no cree en el espíritu y entonces usted se va a morir como un perro o hay vida eterna no yo nunca lo había pensado no yo voy a una imagen y la toco y me y me da paz pero viejo usted no sabe lo que dice la Biblia que ese es el ese es el tercer mandamiento no te harás imágenes de cosa alguna que esté en los cielos de la tierra y bajo la tierra ni te inclinarás a ella ni le servirás ni siquiera usted se sabe en los mandamientos viejo y entiende que usted está muerto y que toda y estaba el hijo al lado y que toda su familia está muerta y sus nietos están muertos y es su culpa porque usted nunca quiso buscar realmente a Dios y si sus hijos se pierden sepan es su culpa porque allá hay gente desgañitándose esforzándose estudiando para decir la palabra pero ellos miren usted qué tipo de qué tipo de religión usted está siendo cristiano porque Noé dice estoy harto de sus holocaustos de sus sacrificios de sus ofrendas no son nada porque yo hablé y ustedes no hicieron no me quisieron escuchar no me rindieron la vida no dejaron que yo los limpiara es que lo que el Señor dice venga venga yo lo limpio es que mi pecado ya pagué por su pecado ya eso es lo que nos separaba yo ya lo pagué venga no no es que yo tengo tantas fallas yo sí yo lo capacitaré ay no no es que yo tengo tantas luchas no se preocupe que yo me encargo lo limpio ay no es que la verdad es que yo quiero servirle al diablo pues sí ahí sí ya no hay nada que hacer pero al menos quitarle al menos quitarle las excusas que usted se enfrente decía el predicador otra vez volvamos a ver Dios ahora sí capítulo 3 12 mirad hermanos que no hayan ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo antes exhortados los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que te retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio usted no puede ser peor cristiano que lo fue cuando comenzó dice entre tanto que se dice si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación hablaba con una persona la conversación fue demasiado buena entonces me decía no a mí eso del Halloween si no me gusta porque es que el Halloween esa si es una fecha muy dura dije si es verdad el diablo todo el año estaba amando gallo y entonces él dice ay pero eso si espérense que el 31 de octubre yo si ahí si voy a actuar cuando se disfracen cuando se disfracen yo voy a aprovechar y de resto toma vacaciones ¿no? él solamente es poderoso el 31 sobre los disfrazados y a las 12 de la noche y si hay una tabla huija orinada por una bruja mejor todavía ay su merced entiende el mundo espiritual Satanás vino a hortar matar y destruir y usted le da lugar al diablo entiende porque está teniendo señorío sobre áreas de su vida o sobre toda su vida y usted cree que él está jugando no está jugando no está jugando lo que pasa es que mire no sé si veo una película boba esas de terror yo nunca veo películas de terror porque me burlo de ellas si yo me burlo de Halloween me burlo de las películas de terror me burlo de los brujos me burlo de Satanás porque sabe que mayor es el que está en nosotros y eso es lo que dice la palabra que tomaremos en las manos serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y dice que y nada y nada os hará daño y esa es la verdad de su entonces en esa película boba de terror no sé cómo es una gente se va a subir a un avión y entonces no suben al avión y el avión se estrella y ellos salvan la vida pero como que ellos estaban comprometidos con la muerte entonces la muerte empieza con el dedo a perseguirlos y entonces sí entonces entra uno a un baño y de pronto la gota empieza a caer y se escurre y de pronto el secador de pelo se escurre y entonces se electrocuta y se muere y al otro empieza a perseguirlo del polen del árbol y entonces le da asfixia y se muere ¿usted cree que si dependiera de Satanás en este momento no le daría el paro cardíaco a un piloto comercial y el avión no caería justo aquí y nos mataría a todos ¿y usted sabe qué es lo que impide que eso ocurra? la gracia de Dios que es mayor que Satanás y no solamente sobre nosotros aún sobre los incrédulos por eso la oración es tan importante por eso orar por los suyos por los que ustedes aman y aún por sus enemigos para que sea usted hijo de Dios bendiga a los que los maldicen y desvazaga las obras del diablo y desbarate sus artimañas y a sus hijos enséñeles como Sarah O'Connor prepárelos porque estamos en medio de una lucha espiritual y no es jugando ah pero si usted está tratando tiene en el agua tibia fresco pero eso sí para quejarse de Dios sí eso sí ¿qué pasó? Dios dice ¿qué pasó? venga venga a mí estemos a cuenta venga si sus pecados fueran como la grana como la nieve se dan imagínese esa misericordia ese perdón absoluto ¿quién perdona así? nadie perdona así porque a la semana le está diciendo se acuerda y al año le dice y se acuerda y a los 5 años se acuerda y a los 30 años le canta la canción de despecho y se acuerda pero Dios ¿qué? nunca más vuelve a acordarse de sus pecados como si nunca como si nunca hubiéramos pecado Señor mi pecado ya lo pagué ya lo pagué mi sangre mi hijo mi hijo di por ti para que estuviera ese camino abierto me encanta esa canción de alabanza dice su camino jamás se cerrará venga a mí venga a mí yo lo voy a limpiar yo lo voy a restaurar yo lo voy a levantar dice no endurezca su corazón dice en Isaías si es que usted tiene realmente ¿qué? si quisieres y oyereis comeréis el bien de la tierra si no quisierais y fuerais rebelde seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha dicho ¿sabe qué? Dios no puede ser burlado tenemos que ser honestos con él si usted tiene la lucha dígale dígale tranquilo Señor tú me conoces esta es mi lucha Señor esta es mi debilidad no me metas en tentación lo habíamos visto la semana pasada en los que quieren dar la vida Judas era ladrón ¿sabe qué hizo el Señor? tenga bien le entregó la bolsa ¿quiere pecar? ay Señor si esto no es tuyo quítame este hombre encima no bien usted se mete debajo usted entiende cómo es Dios pero si usted lo busca honestamente y le dice Señor no puedo ayúdame ¿sabe qué hace él? todos los ángeles para que lo fortalezca todos los caminos comienza por torpe que sea no se saldrá de su camino esa es su promesa usted entiende la fuerza de Satanás pero no se maravilla ante el poder de Dios ante la fuerza de Dios es demasiado impresionante que Satanás no pueda tocarnos dice así la vida y en el maligno no le toca como si fuéramos los más fieles ¿no? como si fuéramos los más dedicados como si fuéramos los más entregados pero usted usted ignora que su paciencia benignidad y longanimidad no está guiando al arrepentimiento entonces dice usted no pero ¿por qué me está pasando esto? hermano de verdad de verdad es tan inconsciente que no sabe por qué le está pasando y la ventaja es que cuando estamos en él aun cuando él nos matara nosotros moriríamos felices gozosos porque sabríamos que él está obrando ¿qué? su voluntad agradable y perfecta ¿de qué depende que se haga su voluntad en nuestra vida? de su corazón no depende de Satanás con todo su poder no puede hacer nada sobre su corazón y tampoco de Dios porque Dios le dio usted la oportunidad ¿de qué? de decidir y él no va a restringir su propio mandamiento usted tiene que escoger usted tiene que decir ¿a quién serviremos? ¿a quién serviremos? ¿mis ovejas qué? ¿oyen mi voz? no el señor es mi pastor nada me faltará si oyere soy su voz ay no sea tan iluso mis ovejas ¿qué? ¿oyen mi voz y me siguen? no es solamente oír la voz hay que seguir y si el señor es su pastor créanme él no miente nada le faltará que esa queja de Isaías no sea para nosotros y mire y él dice ¿sabe qué le dice a la iglesia? le dice al final en Isaías versículo estamos en el versículo le dice a Isaías Sion será rescatada y los convertidos de ella con justicia versículo 25 volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes entonces te llamarán ¿qué? ciudad de justicia y ciudad fiel no se preocupe el señor va a limpiar su iglesia pero también dice ahí después pero ¿sabe qué? a los malvados no serán como estoy y esa es la palabra del señor ¿sí? si yo me tengo que volver en su enemigo por decirle la verdad lo haré no me interesa pero realmente ¿qué anhelamos? que ninguno de nosotros ninguno de nosotros nos perdamos yo no sé cuántas iglesias quedan donde se esté predicando la palabra me parece que demasiado pocas porque si en Tejupilco un pueblo que queda a tres horas de Ciudad de México y que no conocen ni los mismos mexicanos los pastores están haciendo maldades entonces nosotros como iglesia tenemos que la iglesia no es una persona la iglesia somos todos nosotros levantándonos y diciendo ¿sabe qué? no más viejo esa no es la iglesia esa es la gran ramera la iglesia es diferente la iglesia es esto y esto y esto ¿cuál es la propuesta de palabra viva? venga y sea la iglesia que Dios no yo creo que la iglesia debería de a ver hermano quiero verlo hagámoslo yo creo que la iglesia debería de ver entonces a ver hagámoslo están abiertas las puertas vamos a poner aquí vamos a orar Padre Celestial Señor si no fuera por tu misericordia fuéramos como Sodoma y como Gomorra hace tiempo hubiéramos sido destruidos Señor somos tan duros de corazón somos tan blasfemos tan tontos tan tan necios tan listos para dejarnos engañar del enemigo como si él lo estuviera jugando y nos burlamos de ti como si tú estuvieras jugando Señor y tú no puedes ser burlado perdónanos somos tan tontos nos dejamos engañar pero míranos aquí estamos Padre con toda nuestra lucha interna y está aquí estamos aquí estamos Jesús desbarata toda artimaña del enemigo Señor rompe con todo velo quita toda dureza de nuestro corazón toda herida Señor del pasado es tu promesa tú viniste a sanar a los quebrantados de corazón que nosotros lo permitamos que abramos nuestro corazón para que nos opere Señor para que nos sanes mira estamos todos llagados desde la cabeza hasta la planta de los pies con pústulas con pús con escoria límpianos Jesús límpianos que todas esas heridas del pasado antes sirvan para ser instrumentos de labranza y llevar a otros a tus pies que todas nuestras limitaciones al contrario se conviertan en un grito Señor de alabanza de triunfo de poder es tu promesa que tú convertirías las armas forjadas contra nosotros en instrumentos de labranza las espadas en arado Señor las lanzas Señor en oces para la cosecha y tú no mientes Padre nunca has mentido eres bueno eres bueno nos has guardado hasta el día de hoy a pesar de nuestra infidelidad que estamos esperando Señor tu corrección tu disciplina estamos esperando que nos entregues a las manos de Satanás Señor para que aunque se pierda nuestro cuerpo nuestra alma se salve o que estamos esperando que se endurezca tanto nuestro corazón que nos apartemos del Dios vivo Señor no hay tiempo Jesús y es en medio de esta vida Jesús es en medio del trabajo de la familia de todo dejemos de hacer la obra eterna Señor con gozo con gozo porque es un gozo Señor mejor que comer mejor que dormir mejor que divertirse en familia Señor es un día en tus átrios prefiero un lugar en tus átrios que mil años fuera de aún la araña haya lugar en tu casa los pájaros míos Señor porque tú no echas a ninguno fuera a ninguno a ninguno de nosotros nos echas fuera gracias por tu misericordia gracias por tu misericordia gracias es por tu paciencia tu paciencia y aquí estamos somos vasos de barro en tus manos creo que esa esa debilidad es la que nos hace fuertes porque ya la fortaleza no es nuestra sino tuya tu poder se perfecciona en nuestra debilidad y cuando la gente nos ve solamente puede decir gloria a Dios porque sabe que no es por nuestras dones sino por tu misericordia muchas gracias Jesús te clamamos por los que amamos y no te conocen tócalos 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 como nos tocaste a nosotros no te canses no te canses no te canses no te canses con tu iglesia Jesús no te canses con tu iglesia levántala 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 levántanos padre bueno santo santo eres bueno eres tu paciente eres tu gracias gracias por este tiempo precioso que podemos como iglesia alabarte exaltarte y ser reconfortados para continuar con esta batalla recordando que las armas de nuestra milicia no son carnales sino que son poderosas en ti para destruir todas las fortalezas de la enemiga yo te clamo por los jóvenes de la iglesia por los chiquitos de la iglesia guárdalos del mar y prepáralos para esa batalla final que hemos deliberado contra las fuerzas del enemigo la cual ya tú insistes tenemos ya la victoria Jesús que seamos conscientes de eso el maligno no nos toca porque mayor eres tú gracias te damos en el nombre de Jesús amén amén